Caballero del ensueño Mi romántica melena, así la se mal peinaba Es más bellas que las trenzas enruladas de lino Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y se soñan Y una noche, esa noche, tan amada que he sufrido Mis harapos con su esmoto se rozaron al pasar Me miró como al descuido y no dejó su blanca mano Se estrechara con la mía, contagiando de calor El su esmoquín lo vestía, mi elegante primo hermano Y alejóse avergonzado de su primo ensoneador El helado cierto arraso, pareciaba incompatible Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta, rompí en santo como el cielo Y llorando como un niño, como un hombre maldecido Arquetipo inconcundible De estar tuvo que disfrazar Con el corte irreprochable De algún esmoquín o de un pará Tú eres primo en arquetipo Mis orgullos te rechazan Déjame con mis harapos Son más nobles que tu pará Amén